¿Qué es el escarabajo? Generación tras generación, el Volkswagen Beetle ha ido adquiriendo la categoría de icono automovilístico. Recientemente, la marca alemana ha presentado su nueva generación. Este nuevo modelo llegará a España a principios de 2012. Conozcamos, por tanto, los principales detalles de este auténtico coche de culto. El nuevo escarabajo abandona la denominación New para adoptar únicamente el nombre de Beetle. De hecho, este nuevo modelo sigue manteniendo buena parte de los genes estéticos del coche original, aquel que irrumpió en las carreteras de todo el mundo a finales de los años 30 del siglo pasado. Formas curvas, los característicos faros redondos delanteros, el Beetle del siglo XXI quiere seguir siendo una leyenda. El nuevo modelo destaca por unas dimensiones mayores, con una longitud de 4,28 metros. Este incremento en las cotas exteriores se nota en el interior, con mayor espacio disponible para los ocupantes y su equipaje. De hecho, el maletero aumenta su capacidad de almacenaje hasta los 310 litros. En un primer momento, el nuevo Volkswagen Beetle se venderá en España con dos motores de gasolina, un 1.2 TSI de 105 caballos y un 2.0 TSI de 200 caballos. Poco a poco se irán añadiendo más opciones mecánicas, como el gasolina 1.4 TSI de 160 caballos y los diésel 2.0 TDI de 140 caballos y el 1.6 TDI de 105 caballos. En nuestro país se podrán elegir dos niveles de equipamiento, design y sport. Para el sport estará disponible un chasis deportivo, asociado a lunas traseras tintadas y a un cuadro suplementario de instrumentos con tres relojes. Más barato, más práctico, más equipado y con más potencia. ¿De verdad importa que la plataforma técnica sea la de un Golf 4? El nuevo Volkswagen Beetle, sin duda alguna, seguirá captando la atención de la mayor parte de los conductores. El escarabajo está más vivo que nunca.